Hay gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú, que a los 7 devolviste el vuelto que te dieron en la tienda. No arreglaste la economía, pero salvaste el empleo de la cajera. Que a los 14 no comprabas DVDs pirata, no salvaste la industria, pero encontraste tu pasión. Que a los 18 preferiste llegar tarde que estacionarte en el puesto para personas con discapacidad. Nadie se hubiera molestado, pero no, no se trata de eso. Tú, que a los 25 evitaste el control C y control B en tu tesis. Te atormentó algunas noches. Pero ahora te alegra las mañanas. Es tu primer día de trabajo. O que a los 35 preferiste perder un contrato que perder el buen nombre. Al final, al final te perdiste también la foto del juicio. Tú, que a los 42 sabes que eres uno de los funcionarios públicos que se toma en serio la transparencia. Con un clic, estás haciendo más honesto al Estado. Eres el que a los 50 y tantos rinde cuentas. De verdad las rinde. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿En qué? Porque más que la ley, tienes claro que tu presupuesto no es tuyo. Que es plata de otros. Tú, que a la edad que tengas, sabes que la viveza criolla es corrupción. Y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!